Si duré Los amigos son chiguris Chiguris Pa' bailar Los amigos son chiguris Yo quiero vivir Contente y feliz Bailando mi son montonor Muy cerca de ti Chigulé pa' bailar y goza mi son Chigulé Chigulé pa' bailar y goza mi son Chigulé A los dos Chigulé ¡Ay, rechito, amores! Mírala, qué bonita es la muchacha, que le gusta bailar Mírala, qué bonita es la muchacha, que le gusta bailar Mírala, qué bonita es la muchacha, que le gusta bailar Mírala, qué bonita es la muchacha, que le gusta bailar Mírala, qué bonita es la muchacha, que le gusta bailar Mírala, qué bonita es la muchacha, que le gusta bailar Mírala, qué bonita es la muchacha, que le gusta bailar Mírala, qué bonita es la muchacha, que le gusta bailar Mírala, qué bonita es la muchacha, que le gusta bailar Mírala, qué bonita es la muchacha, que le gusta bailar Mírala, qué bonita es la muchacha, que le gusta bailar Mírala, qué bonita es la muchacha, que le gusta bailar Mírala, qué bonita es la muchacha, que le gusta bailar Mírala, qué bonita es la muchacha, que le gusta bailar Mírala, qué bonita es la muchacha, que le gusta bailar Apreta no 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 Apreta no